Evangelio de hoy, 27 de marzo. Lectura tomada del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 26, versículos 14 a 25. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso. ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en treinta monedas de plata. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron. ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó. Ide a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle. El maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los doce. Mientras comían dijo. En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo acaso, señor? Él respondió. El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero, hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió. Tú lo has dicho. Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio de hoy. El día de los interrogantes. En la primera lectura de hoy, miércoles santo, del profeta Isaías, tercer cántico del siervo de llave, se hacen tres preguntas que bien podrían estar en boca de Jesús y no dejar de interpelarnos, ¿quién pleiteará contra mí? ¿Quién es mi rival? ¿Quién probará que soy culpable? También nosotros, amaestrados por la Pascua de Jesús, debemos, como el siervo, confiar plenamente en Dios. Estamos empeñados en una tarea cristiana que supone lucha y que es signo de contradicción. Pero, de la mano de Dios, ¿no debemos darnos nunca por vencidos? ¿Quién Cristo en la cruz para aprender generosidad y fidelidad? Incluso cuando alguien nos traicione, como a Él. Curiosamente hay otros tres interrogantes en el Evangelio que hoy se proclama. ¿Y que de igual modo no dejan de interpelarnos, que estáis dispuestos a darme si os lo entrego? ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? ¿Soy yo acaso maestro Señor? Estos están pronunciados por los discípulos. Con respecto al primero, tal vez nosotros, haciendo mal uso de nuestra libertad, podríamos proponer un interrogante como este a nuestro mundo, ese mundo de tinieblas que en ocasiones nos tienta para que de un modo u otro le entreguemos al Señor. Meditemos en ello y pidamos fuerza para mantenernos fieles en el momento de la prueba. El segundo interrogante se lo podemos hacer nosotros a Jesús, y también como los discípulos escuchar, en tu casa quiero celebrar la Pascua con mis discípulos. Sí, en tu casa, en tu corazón, en tu interior. Ya lo dijo San Andrés de Creta. Dichoso el que por la fe puede recibir al Señor, preparando su corazón a modo de cenáculo y disponiendo con devoción la cena. Pero sin intimismos, porque Jesús desea celebrar esta Pascua con sus discípulos, con todo hombre. Así pues, preparemos nuestro corazón para celebrar con dignidad estos días santos que se avecinan. Y por último abordamos ese tercer interrogante, ¿Soy yo acaso maestro Señor? Y reconozcamos con toda la humildad de que seamos capaces y conscientes de que todos podemos, en nuestra fragilidad, ser el traidor. Con este interrogante podríamos responder a cada uno de los que nos planteaba Isaías. ¿Quién pleiteará contra mí? ¿Soy yo acaso maestro Señor? ¿Quién es mi rival? ¿Soy yo acaso maestro Señor? ¿Quién probará que soy culpable? ¿Soy yo acaso maestro Señor? Sigamos a Jesús muy cerca en este triduo santo para que participemos de la alegría de saberlo resucitado. Amén.